El es el ojivejo de la voz hermosillo 2 Con el número 29 José Carlos Martínez Un aplauso para él Buenas noches ya Ya Qué triste Fue decirles adiós Cuando no sabrábamos nada Hasta la bronquina emigró Presagiando el final Qué triste Fue suerte 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 Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Todo un pido de tu compasión y piedad En la historia de este amor te escribió Para la eternidad Que te guste, les dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sé, que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Y yo he podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy quiero saborear mi dolor No olvido compasión y piedad Y la historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir Y he podido ayudarme a vivir Y he podido ayudarme a vivir Y no saben que pensar en tu amor Y no saben que pensar en tu amor Bueno esta canción antes que nada es una canción de valiente Déjame decirte, es una de las canciones Yo creo que las más difíciles que te pueden cantar Y lo hiciste muy bien Y la respuesta ahí la tienes con la gente Lo pusiste de pie ¿Sí o no? ¿Te gustó o no? Ahí está, bueno mi opinión es que De verdad yo estoy sorprendido todavía Esta voz México Esta temporada la voz México Debería haberse llamado la voz Hermosillo Porque de verdad que hay muchísimo talento en Hermosillo Estoy sorprendido en todo Sonora Pero en especial en Hermosillo Sonora Y bueno Y la prueba aquí está ¿no? Y ahorita yo creo que es lo que falta Porque creo que esto se está poniendo cada vez mejor De verdad muchísimas felicidades compadre Y que valiente ¿eh? Lo hiciste perfectamente bien Muchas gracias Que bárbaro ¿Calificación Galas? ¡Ay! ¡Perfecta! No sabemos el secreto pero pues ¡perfecta! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades!